Tengo un mercado en el techo todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que no hay una que va conmigo y me compra desde que te buscí Tengo una bella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mis deseos pendientes, mis ganas de revivir Tengo una bella láctea que me aparezca esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte, tu camino y tu final Tengo un mar del otro lado, pues mi no tenés Hoy voy a verte de nuevo, voy a volver a tu boca Sucina de tu cimiento cuando me veas que está Hoy voy a verte de nuevo, voy a leer tu belleza Estábamos en la piel de otra paquete con el caba Bueno, no hay nada que se quede Tengo una bella perdida entre tu amor y la mía que no me deja mentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!